Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir Quiero emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos de los besos de otras bocas Si tu amor fue flor de un día, ¿por qué causa siempre mía? Esta cruel preocupación Quiero por los dos mi copalzar para poder así brindar por los fracasos de este amor Nostalgia De escuchar tu risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego tu respiración Angustia de sentirme abandonado y pensar en otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor Hermano Ya no quiero rebajarme ni pedirle ni llorarle ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud Amar azul Amar azul y la nueva luna fiera Palmas arriba y la nueva luna de mí que no se creen nadie no se creen y la nueva luna Esto es Jumbuía Yo recuerdo los comienzos Desde el día en que empezamos Fuimos sumando alegrías Con el paso de los años ¿Qué pasó? Fue una revolución Un choque de cometas En mi corazón Todos bailan la noche entera La cumbia de la buena Que es la mejor Oye, ¿cómo dice? Que no acabe la alegría Que el país siga bailando Un polvito y una cerveza Y seguimos delirando Pero yo no sé qué voy a hacer Porque miré una chica Y me enamoré Y por eso soy el campeón Que bailo la cumbia Que es mi pasión Pero yo Solo quiero bailar la cumbia Canten todos La cumbia del amor Pero yo Solo quiero bailar la cumbia Canten todos Canten todos Con el corazón Aguanten la cumbia Un cariño grande Para todos los viejos De parte de Amar Azul Hijo querido Me dejaste muy solo Las horas no pasan En esta habitación Sé que estoy muy viejo Sé que estoy muy viejo Sé que estoy muy viejo Sé que me han pasado los años En este asilo de ancianos Muy triste vivo yo Todas las mañanas Veo cuando pasas Pero ya no vienes Ni siquiera saludar Yo te di la vida Por criarte y darte todo Tú me dejas muy solo Con esta enfermedad Yo solo tendría que juzgarte Pero soy tu viejo Y voy a perdonarte Voz o la luz De mi agonía Voz o mi vida Sangre de mi sangre Lo último que harías Olvidarte Porque tú de mí Ni te acordaste Que soy muy solo Y muy enfermo Yo te pido De verdad No te olvides De papá Amar azul para vos Mucho amor ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Ah! No bailas Que viene el pico Las vamos, ¿eh? Estabas dentro del baile Y no lo pude creer Que cuando mostras la cola Que cuando mostras la cola Todos te quieren comer Esa colita preciosa Que a todos te la mostras Ay, no sé lo que me pasa Ay, no sé lo que me pasa Si te veo Se me para Mi corazón, mamá ¿Qué pensabas? Y los pibes que te gritan Que loba que sos Que loba que sos Y los pibes que te gritan Que loba que sos Que loba que sos Y los pibes que te gritan Que loba que sos Que loba que sos Y los pibes que te gritan, que loba que sos, que loba que sos Para nuestros amigos, los cartoneros de Parque de Amar Azul En el tren de las diez, ya los cartoneros van Van cargando con sus carros, enfilando para su hogar Van con las manos vencidas, intentando juntar cartón Ya la noche está muy fría, ellos van en el fútbol ¡Cartoneros! ¡Cartoneros! Ahí va el cartonero va, llevando mucho cartón Ahí va el cartonero va, llevando pena y dolor Para nuestros amigos, de Río Cuarto, con mucho amor ¡Cumbia, niña! ¡Apar Azul! ¡Y como viste! ¡Ah! Emiliano y Laureano, dos chicos vagos, eh ¡Decime si es que no es cumbia, papá! Prendo la radio, y escucho una cumbia Me dan ganas de cantar, me dan ganas de bailar Y pa'l baile, y pa'l baile, me voy Me voy descontrolado Bailo pa' un costado, bailo pa'l otro lado ¡Ay, qué loco que estoy! ¡Ay, qué loco que voy! Esta fiesta comenzó Amar Azul está tocando Vengan todos a bailar Que la fiesta va a empezar Ya la cumbia comenzó Te vas a descontrolar Vengan todos a bailar Que la fiesta va a empezar Ya la cumbia comenzó Te vas a descontrolar ¡Apar Azul! ¡Apar Azul! Te lo voy a decir No lo puedo evitar Que te adueñaste de mí De tanto que probé Hoy por fin encontré La que me hace volar ¡Ay, qué loco que lees! ¡Ay, qué rica que sos! ¡Cuando yo estoy con vos! Yo te tomo de a poco Hasta ponerme loco Y empezar a aflazar Estoy loco porque no la puedo dejar Sos un vicio Que no puedo dejar Ella es una adicción Que no puedo controlar Sos un vicio Que me hace alucinar No sé qué hacer sin vos Que no te puedo dejar Al más Gózalo, mi amor Esto es Amar Azul para vos Como Cumbia Corte Amar Azul, viejita Llegan los barreros Vamos a bailar, porque todo el baile ya se va a descontrolar Llegan los barreros, vamos a bailar Porque todo el baile ya se va a descontrolar Cuando toca la banda, todos cantan Cuando salta la banda, todos saltan Las mujeres moviendo, la colita, la colita El culito mamá, de aquí para allá Esta noche quiero bailar, quiero tomar Esta noche quiero bailar y no parar Ya lo vimos del tambor Seguimos bailando Tomando el termidor Con más sabor será mar Azul Voy caminando por las calles Y no sé más que hacer Voy caminando muy loco Borracho de tanto beber Vivo tomando vino Sé que no me querés Pero vos sos una loca Todos te quieren comer Loca Me traicionaste No puedo vivir sin tu querer Vivo tomando vino Vivo tomando vino Por ella Voy a enloquecer Loca Me traicionaste No puedo vivir sin tu querer Vivo tomando vino Por ella Voy a enloquecer Para nuestros amigos De Mendoza y San Juan Con mucho amor ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Juliana Esto es Amar Azul ¿Cómo lo baila? ¿Cómo lo baila? Pro, 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 mi tango Vájame Cuando sale el sol Cuando el sol se va Cuando sale el sol Siempre habrá un lugar Para festejar Pa' seguir bailando cumbia En la playa y el mar Cuando sale el sol Cuando el sol se va Bailo con mi amor Cumbia sobre el sol Cumbia sobre el mar Cumbia sobre el mar Cumbia sobre el mar Que siga el sol Que siga la boda Que siga la boda Mujeres y alcohol Mujeres y alcohol Mujeres y alcohol Mujeres y alcohol Cumbia 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 Palma la palma Cumbia 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 stressing Te sonreí y no me mirabas La vi llorando, la vi rezando Por aquel amor que ya no estaba Hola señor, me dijo y no mirabas Hola señor, estoy ciega y estoy avergonzada No se da cuenta, ni que el que le habla Es eso y yo, y que tanto amaba Le falta luz Me dijo llorando Le falta luz Y a Dios le está rezando Le falta luz A la mujer que amo Pero yo sé Igual la sigo amando Tú me miras Con más sabor Siga Amar Azul Como dice Mi amor Música Música Niña ya no llores más Porque ya no sos mi amor Música Tú vas a llorar Tú vas a llorar Llorar de amor Ay llorar de amor Es tu corazón de hielo Y por eso no te quiero Música Y por eso ya Y por eso ya Ya no sos mi amor Ay llorar de amor Música Música No quiero más estar con vos Música Sos una tormenta Blanca como nieve Fría como el mar Porque eres tú Eres tú Eres tú Una tormenta Una tormenta Blanca como nieve Fría como el mar Música Amar Azul Con mucho amor Para vos Y tus sores Niña Música 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 Está sola Música 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 Y se pone a tomar Para olvidar Ese amor Que ya no tiene Música 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 La niña llora Música Y no deja de pensar En el hombre Música Música La niña llora 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 Y se pone a tomar En la mesa de aquel bar Música Música Con su padre que no está Música Palmas arriba Palmas arriba Música 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 Cumbia alegra Esto es Amar Música Azul Música ¿Cómo? 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 ¿Cómo lo baila? La rioja Para vos Música Cumbia Toda la gente me dice que soy un monstruo Porque en las noches me paso tomando y fumando Toda la gente me dice que soy un monstruo Porque en las noches me paso tomando y fumando Ya está saliendo el sol, estoy llegando de trasplotar El vino se acabó y no tengo pa' bajar Y yo me desespero, si a María no la tengo Estoy hecho una roca y no me queda otra que carecear ¡Cumbia! Monstruos Todos me dicen monstruos Mi vida es la calle y la noche y fumarme un... Monstruos Todos me dicen monstruos Porque vivo de loco Monstruos Ese soy yo Esto es Mara Azul Para vos ¿Qué es ella? ¿Y cómo dice? Decide si es que no es cumbia, papá No hay la mitad Díganle que no la quiero más Porque me has traicionado Díganle que no dejo de llorar Porque no estás más a mi lado Hoy Yo me pierdo en el alcohol Y así puedo olvidarla Díganle que mi vida se derrumbó Y solo tú podrás curarla Así, así ¿Y cómo dice? No, 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 no Ya no quiero pensar en vos Necesito tener que olvidarte No, 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 no Ya no quiero pensar en vos Ya no quiero tener tus caricias Ni tu amor Esto es Mara Azul Che, niña Entrega el marrón Rico Yo quiero tenerte Necesito tu calor Si no tengo tu colita Se me moja el pantalón Dale, nena Que no aguanto más Amor Esta noche quiero sexo Solo quiero estar con vos Dale, nena Entrega el marrón Dale, nena Te pido por favor Ya no ha vuelto Estar sin tu amor Decídete De entregar el marrón Y la palma hasta arriba Una palma azul Música Cumbia yo la quiero, llévale mi amor Cumbia por su culpa, soy un borrachón Soy un borrachón, soy un borrachón Si para olvidarte tuve que luchar Y solo en el baile me pongo a tomar Y así perdida en la cerveza yo te pido Cumbia mía, que me ayudes a olvidar Si para olvidarla tuve que luchar Y pa' no pensarla me pongo a tomar Tomar, tomar, leylele Y lo baila, Mendoza y San Juan ¿Cómo? Cumbia, dile que la quiero Dile que la espero Que no puedo vivir sin tu amor Cumbia, dile que la quiero Dile que la espero Que no puedo vivir sin tu amor Que no puedo vivir sin tu amor Bueno, bueno Una mara azul Gracias por ver el video Gracias por ver el video.